Tengo una ironía muy grande para todas las personas que creen en Dios, a quienes les invito a reflexionar. ¿Saben qué es la ironía? Ironía es que en el caso hipotético e imposible de que Dios existiera, yo supongo, no sé, que Él dejaría primero entrar al cielo a todas esas personas que no creyeron en Él nunca, pero que se condujeron en esta vida con valor, con buenas intenciones, tratando bien al prójimo y sintiendo placer de hacer el bien por el simple placer de hacer el bien, antes que todas esas personas que donaron dinero fueron a la iglesia e hicieron el bien al prójimo nada más por llenar méritos para entrar a un paraíso o para quedar bien con Él. Y sin embargo, esas personas que creen en Él a menudo piensan que si uno no cree en Él o que si uno no hace buenas acciones por la amenaza de hacer buenas acciones, Dios no te va a dejar entrar en el cielo. Ese es el ser superior en el que la gran mayoría de la gente que habita este mundo cree, desgraciadamente. Y lo único que yo puedo decir es que gracias a Dios, que Dios no existe. Gracias a Dios, que Dios no existe.